¡Buenas tardes mis amores! ¿Cómo están hoy? Bienvenido a mi canal a Cocinando con Estilo Eglis. Yo les tengo una simple y deliciosa receta de con grill y masas de puerco con tostones. Les voy a enseñar el paso a paso y como yo lo preparo, no se la pueden perder, está deliciosa. Prepararé el sofrito para hacer un congrisito. Voy a echar un poquitico de aceite de oliva en el sartén. Aquí ya machaque una cabecita de ajo, pero no se la voy a echar toda porque después le voy a echar un poquito de ajo para hacer el mojito para las masitas fritas. Voy a sofreír un poquitico de ajo en aceite de oliva. Vamos. Voy a hacer un congris en la olla arrocera. Aquí voy a sofreír el ajo, voy a sofreír el ají. Vieron que es un pedazo, un poquitico de ají verde y un cuartico de cebolla. Estoy usando cebolla blanca. Y como ven aquí tengo tres ajícitos cachucha. Tengo cuatro tiritas de bacon. Pero ahora nada más voy a sofreír esto. Sofriéndolo. No me lleva sofriéndose. Como dos minuticos. ¿No veis que ya se puso medio doradito el ajo? Entonces lo que le voy a echar es un poquitico de comino. Ahí mismo le echo un poquito de comino. Y ya. Lo vamos a echar directamente ya aquí adentro en la olla donde voy a hacer el congris. Ahí. Ahora voy a sofreír aquí mismo en este mismo sartén el bacon. Ya esto huele rico. Y no tiene nada caballero. Un poquitico de ajo. Y más nada. Vamos a poner el bacon en el mismo sartén. El bacon. El bacon yo lo corté en cuadritos. Vamos a poner el bacon ahí. Aquí vieron. Ya. El bacon si se va a demorar unos minuticos. Así que lo voy a ir dejando ahí para que se sofría. Ahí vamos a dejarlo un minutico más antes de empezar a echar todo para hacer el arroz. Voy a utilizar tres copas de arroz asmin. Ahora lo voy a lavar para echarlo aquí para preparar nuestro arroz. Miren como ya quedó el bacon. Vieron que ya con el mismo calor del sartén se termina de dorar. Eso está perfecto para ya montar nuestro congris. Como les dije aquí ajito, cebolla y ají y un poquitico de comino. Más tres copas de arroz lavadito. Lo vamos a echar en la olla rosera. Echamos las tres copas. Y voy a echar. Miren aquí lo voy a mezclar. Vamos a echar el bacon. Vamos a tratar. Ay ese que estaba mojado. Vamos a tratar de coger el bacon nada más primero. No coger la grasa. Pero si le voy a echar un poco de esa grasa. Porque quiero que coja bastante sabor. Le vamos a echar un poquitico de ese, todo ese bacon ahí. El bacon. Ahí lo mezclo un momentico. Es nada más para que todo quede parejo. No es, eso no se está cocinando ni nada de eso. Eso es solamente manía mía. Ok, ya ahí le eché las tres copitas de arroz. Ahora le voy a agregar el frijol. El frijol, mírenlo aquí. Se lo voy a agregar aquí al congris. Le vamos a agregar las tres copitas de agua primero. Aquí ya tengo una. Vamos a quitarle ese, ese trozo de ají grande. A mí no me gusta que quede así. Y tres. Le voy a echar un tincito más de agua toda la que tenga. A ver, son tres y media. ¿Por qué? Porque le voy a echar una y media copa de frijoles. Este es copa de arroz y una y media de los granos de frijol. Y le eché un poquitico más de agua. Este arroz me permite más agua. No mucha, pero un poquitico más. Yo no hago una de arroz y dos de agua. Voy a hacer una y una. Para la olla de rosera. Yo que le voy a echar aquí de sazón, le voy a probar la sal. Pero primero le voy a echar un poquitico de sazón completa. Tres copitas de arroz, tres y media de agua, una y media de frijol. Le eché el bacon, el ajo, la cebolla, ají y un poquitico de comino. Ahora le voy a echar un poquitico de sazón completa. Un poquitico de sazón completa. Todavía no le he echado los ají cachucha. No creo que le eche los tres. Yo le voy a echar uno solo. Vamos a probarle la sal. No tiene sal. Necesita sal. Le voy a echar un poquitico del aceite del bacon. Ahí le voy a echar un poco del aceite del bacon. Se lo voy a echar todo menos esa burujita que queda ahí. Que eso ya está como quemadito. Eso no se lo voy a echar. Lo voy a poner aquí. Voy a coger un ají cachucha y lo voy a arrepiar así con la mano. Voy a quitar este pedazo de ahí. Ay, huele riquísimo. Voy a echarle dos. Uno y dos. Ya. Y sal. Porque esto no tiene casi sal. Un poquitico más. Estos son completos. Y la sal. Aquí. Uno y medio de sal. Vamos a ver si pinta con ese frijol. Aquí. Arroz con gris en olla reina. Bueno, no reina. Arrocera. Yo le encuentro bajito de sal. Déjame. Sí. Parece que no tengo mucho sabor yo hoy. Echarle un tim más de sal. Que tampoco quiero que quede bajito de sal, pero tampoco que quede muy subido de sal. Ahora sí. Ahora sí tiene un poquito más de sabor. Faltaba un poquito más de sazón completo. Es como un cuartico de cucharita de sazón completa. No es mucho. Y una cucharada chiquita de sal. Ustedes la prueban. Y ya lo ponemos a cocinar en arroz. Voy a poner en arroz blanco. Yo siempre lo pongo todo en arroz blanco. Vamos a echarle sal. Yo nada más le voy a echar sal. Y las voy a poner a freír en ese calderito. Con un poquitico de aceite nada más. Con la candela bien bajita. Un poquito de sal. Yo uso sal gruesa. Que a veces parece que estoy usando mucha sal, pero no. Es sal gruesa. ¿Vieron ahí? Vamos a ponerla aquí. No tiene nada el caldero. El caldero está sin manteca ni nada. Vamos a menearlo. Mis manos también limpias, caballero. Para que toda la sal se le pegue. No es mucha. Es un poquitico de sal. Miren como son los trozos de las carnes de puerco. Que no se la había enseñado. Discúlpenme. Yo la puse sin grasa ni nada. Es la masita así con pedacitos de gordito. No ve que tienen gordo. Yo nada más como le dije le eché sal y yo la puse en el caldero sin grasa ni nada. La estoy haciendo así sin grasa esta vez. Voy a ver como me quedan, pero me parece, me da miedo que se me vaya a pegar en el caldero. Se le voy a echar un tin de grasa. Un poquitico para que no se vayan a pegar. Un poquitico de grasa, no mucho. Y ahí entonces la voy a ir meneando para que se vayan cocinando en la propia grasa que la carne va soltando. Ya vieron como la fui cortando. Pero vieron que tiene gordo. Porque lo que quiero es que me queden así como estilo masitas de puerco, pero como si fuera con chicharrón. Con trocitos, no de chicharrón porque no tienen pellejo, pero con sus trocitos de gordos. Bueno, aquí lleva ya un par de minuticos. Vieron como ella sola va soltando su agüita. Va cambiando de color. Vieron. Y vamos a ir meneándola. No quiero que se me pegue. No quiero que se me temperatura. Pero ahí vamos meneándola. Y poquito a poco, ella se va cocinando. En sus propios jugos y grasas. Cocinándose como por unos 20 minutos. Uno ve que ella tiene hasta agua. Ella suelta agua porque su carne suelta agua. Yo la tapo porque se ablande. Ahí ya la puedo dejar destapada. Y la voy meneando. Porque está ahora con la manteca baja. Con la candela baja. Disculpenme, no con la manteca. Y aquí la vamos moviendo de vez en cuando. Aquí les voy a enseñar el paso a paso. No se preocupen. Ahí ya lleva ya 10 minuticos. Aquí ya lleva como 15, 20 minutos. Esto se demora, caballero, porque esto es cocinándolo ahí a fuego lento. Prácticamente es como si estuviera sancochando la carne. Que se están sancochando ahí en sus propias aguas. Vieron que es el pellejito, miren, de chicharrón. Ahí vamos a ver. Vamos a ver cómo queda. Ustedes van a ver cómo queda y yo también. Porque yo casi siempre lo frío con mucho aceite. Pero a veces quedan muy duras. Y así lo hacía mi mamá en Cuba. Y yo digo, bueno, pues vamos a hacerlo como lo hacía mi mamá y como lo hacía mi abuela. Y como lo hace la familia mía del campo. Con poca manteca, poca manteca, alguna gente le echa, otra gente no le echa. Con poca candela. Ahí regresamos en otros 10 minutos. Aquí ya la carne lleva. Y ahora nada más dejar, ya está blandita, dejar que se vaya dorando. Aquí ya lleva friéndose como casi una hora. No una hora, como 40 minutos. Pero ahora lo voy a poner, porque estaba con la manteca bajita, con la candela bajita. Ahora lo voy a poner para esta hornilla que es más grande, con la candela un poco más alta, ya para que dore. ¿No ves? Ahí. Ahora la pasé por ahí. Ya lo que estoy dejando es que se doren. Ya están ya. Es dorarlas un poquitico nada más. A ver cómo quedó. Miren. Perfecto. ¿Veis? Y bien desgranado. No lo había abierto todavía. ¿Ya vieron? Se con grisito, con unas masitas de puerco y unos tostroncitos. Más rica y deliciosa comida para el domingo, cuando tenga gente invitada. Deliciosa. Miren que con gris más rico. Aquí tienen las masitas de puerco. Bien suavecita. Miren, se desbaratan. Bien deliciosa. Aquí tenemos un mojito para echarle por arriba con los tostroncitos. Aquí tienen un rico con gris, con masitas de puerco y tostones. Háganlo, disfrútenlo. Yo aprovecho una buena cena para un día de domingo. No olviden de darle like, suscribirse a mi canal, tocar la campanita para que los notifique cuando yo ponga un próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.